Noble Bélgica, oh madre querida, a ti nuestros corazones, a ti nuestros brazos, a ti nuestra sangre o patria, todos lo juramos vivirás, vivirás siempre grande y bella y tu invencible unidad tendrá por lema inmortal. El rey, la ley, la libertad tendrá por lema inmortal. El rey, la ley, la libertad tendrá por lema inmortal. El rey, la ley, la libertad.